Araceli Ordaz, mejor conocida como, Gomita, volvió a ser exhibida como ladrona por parte de Cecilia Galeano. Resulta que en el programa, Cuéntameloya, la ex conductora del programa, Sabadazo, quien compartió el escenario con Ordaz cuando el show aún estaba al aire. Recordó que ella le robó el costoso anillo de compromiso que le dio Mark Thatcher. Lo anterior sucedió luego de que ella le dijo a Paul Stanley que no podían criticar, Sabadazo, si tenían a un engendro como Margalefal, y Paul defendió el programa. En el que trabaja diciendo que al menos Ricardo Margalefal no se somete a operaciones hasta las orejas con la venta de anillos robados. Cabe recordar que a mediados de 2014 te contamos en TV Notas el fuerte escándalo en el que Gomita y Lapisito se vieron involucrados luego de que Galeano perdió su anillo de compromiso y los culpó de haberse quedado con la argolla de la conductora argentina para que Araceli se operara las bubis. ¡Gracias!